¡Vamos! ¡De la cabeza hacia los pies! ¡Míralo tú, Patricio! ¡Hasta abajo, Patos! ¡Hasta abajo! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Ahora tú! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Los tres! ¡Los tres, Patos! ¡Los tres! ¡Los tres! ¡Métas al elástico! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Al elástico! ¡A! ¡Al el elástico! ¿Ya se metieron los tres en el elástico? ¡Rápido, hasta abajo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Alto la música! Oigan, ustedes ya se hicieron como cinco veces, ¿es verdad? Y todavía les quedó tiempo para meterte los tres al mismo tiempo. ¿Y ustedes qué pasó? ¿Qué pasó? Te dije que le ayudaras. ¿Por qué no le ayudaste? ¡No! ¡No pensé! ¿Saben qué? Yo creo que vamos a tener que hacer una cosa. A ver, todos hacia atrás. Patricio Necesito Que me ayudes a escoger Al más rápido de tu equipo ¿Quién es el más rápido de tu equipo, Patricio? Muy bien, ¿eh? ¿Listo? Y de este lado, de las niñas ¿Quién es la más rápida? ¿No es la más rápida? ¿Segura? Bueno, muy bien Vamos a pasar de este lado Pásale de este lado, campeón Muy bien, de este lado Y yo voy a poner sus elásticos aquí, ¿verdad? De este lado El elástico de las niñas y el elástico de los niños ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a tener que ir corriendo hasta donde está el elástico Y se lo tienen que pasar de la cabeza a los pies Solamente una vez Y ahí lo dejamos y regresamos a nuestro lugar ¿De acuerdo? Vamos a correr así Corramos, corramos, corramos Nos pasamos el elástico de la cabeza a los pies Así bien rápido, lo dejamos ahí Regresamos corriendo hasta nuestro lugar Y el primero que llegue aquí Y la choque conmigo Va a ser el ganador ¿Muy bien? ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar A la vuelta de tres Decimos Una Dos Y tres Rápido ¡A correr! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ándale! ¿Quién ganó uno, mis? El niño Llegó primero y la chocó el niño Y la niña no alcanzó a chocar Entonces ¿Quién ganó? ¡Los! ¡Los niños! ¡Una vez más! ¡Pato! ¡Eso! Oigan niñas ¿Tienen premio? ¿Sí? Tienen que decirme Por favor ¿Me puedes regalar una pelota? Por favor Me quiero regalar una pelota Pero mira Le tienes que decir a Pato Le tienes que decir Pato ¿Me puedes regalar una pelota? Por favor Me puedes regalar una pelota Ay Dijo por favor ¿Le puedo regalar una pelota a las niñas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso para Patricio! Muy bien Entonces Perdón ¿Cómo lo hicieron?